Buenos días amigos y seguidores del diario NTR Guadalajara, esta mañana nos encontramos en el cruce de avenida Mariano Otero, casi esquina con López Mateos, en donde iniciaron ya de lleno las obras para recuperar los carriles laterales que van en el sentido de Mariano Otero, el que va de Expo Guadalajara hacia López Mateos, justamente esto que se convertía en un cuello de botella, bueno pues la idea es recuperar este carril para los automovilistas que viajarán y desean incorporarse a la mano derecha a avenida López Mateos, estas obras están provocando bueno pues algunos conflictos viales, por el momento el tráfico es fluido pero se espera que en horas pico esto pueda colapsar y es que déjenme le platico que en el sentido que va de Expo Guadalajara hacia López Mateos, quedaron reducidos completamente los carriles, tomando los carriles de contraflujo para esos automovilistas que viajan en este sentido, mientras que los automovilistas que bajan por Mariano Otero de Periférico hacia Plaza del Sol, están tomando la lateral y en este punto justamente es donde se pueden reincorporar a los carriles centrales, así es que queda reducido de cuatro a únicamente dos carriles para que tomen sus precauciones. Es esta la obra que se abandonó donde se pretendía hace tiempo construir una torre, como podemos ver todo quedó en ruinas pero se aprovechó inteligentemente para poder alivianar y solventar el tráfico tan denso que se presenta en horas pico en esta arteria de la ciudad, en este cruce de Avenida Mariano Otero y Avenida López Mateos. Es aquí donde se está trabajando en la rehabilitación y la recuperación de los carriles centrales que dirigirá al tráfico a un mejor acceso para tomar por la lateral la Avenida López Mateos. Así es como iniciaron amigos de NTR estas obras, tome precauciones, le voy a decir porque primero carece de señalización y letreros que puedan ofrecer una ruta alterna, la mejor opción va a ser para que evite este congestionamiento vial, tomar López Mateos y entonces poder incorporarse a Mariano Otero, pero también tome precauciones y ármese de mucha paciencia porque las obras a partir de hoy van a durar aproximadamente 14 semanas, es lo que informó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado, por lo que no va a ser poquito el tiempo que estas obras van a permanecer aquí. Hoy no es un día complicado en materia de tráfico, aunque todavía es temprano, se espera que a la hora pico esto pueda tener mucha más carga vehicular. Recuerde que en viaje por Mariano Otero de Periférico hacia Plaza del Sol, no podrá hacerlo por los carriles centrales, va a tener que tomar forzosamente los carriles laterales y metros más adelante entonces sí incorporarse a las centrales, para quien viaja en el sentido contrario, no hay un letrero que advierta, entonces va a tener que toparse con estos conos anaranjados y tomar los carriles centrales en contraflujo, insisto, únicamente dos, hay una diminuta desviación para quienes vienen por la lateral para incorporarse a estos carriles centrales en el contraflujo, ármese de paciencia y bueno pues a tomar sus precauciones. Esta y más información la puede encontrar en nuestras páginas impresas del diario NTR Guadalajara que puede adquirir en Oxos, 7-Eleven y tiendas de periódicos y bueno pues síganos también en nuestras redes sociales como NTR Guadalajara. En cámara Jorge Alberto Mendoza, reportó para NTR, Edgar Flores.